Estos son los 120 segundos del gato de esta derrota de América, el equipo del profesor Alexander Guimaraes en Medellín frente al cuadro independiente Medellín. Oigo flojo de América, ¿no? Ahora, cuando van dos minutos y tapican el primero, todo esquema se cae. Lo que llamó la atención fue que América no tuvo la capacidad de reaccionar ante ese gol, y lo hemos visto reaccionar en otros partidos. Se acaba el invicto que tenía el cuadro escarlata en la liga. O sea, ¿llamó la atención eso? Un bajón en varios jugadores que no se ubicaron. Pino no se ha podido adaptar a la zona de volantes. De pronto, si salís con el jugador Pérez, si salís con Deiner Quiñones, cuando ingresaron, bueno, tiene el partido prácticamente 2-0, pero hubo mayor picante en la parte atacante del cuadro de América de Cali, pero mucho más el cuadro independiente Medellín. En cada una de sus líneas, David González, bien parado, buena cuota goleadora. América hoy pudo haber salido goleado del cuadro independiente Medellín. Si quieres ver el video completo, tenés que irte para el canal de YouTube. No te olvides que Instagram solamente me deja subir minuto y medio. Hay jugadores que hacen falta. Uno es Portilla. Portilla es uno de esos elementos en la zona de volante del cuadro América de Cali que hace falta. Sierra hoy se vio desprotegido. No figuró como estaba figurando Sierra. Alían por ahí, el único golpe fuerte que metió América con opción de gol. Bien por el arquero del cuadro independiente Medellín. Pero América tuvo ese partido, el que tenía que ser flojo. Y esperemos que este sea el partido flojo del cuadro Escarlata, porque venía en subida en América. En llegadita, en trepadita. De pronto el peso del invito también incomodó un poco y pudo haber sucedido. Recuerda que si tienes permiso de trabajo y estás en Miami o en la Florida, comunícate con nosotros. Escríbeme que hay trabajo para ustedes. Entonces el cuadro Escarlata pierde y no se vio bien el equipo Alessandro Guimaraes. Lo elemos hoy muy flojo. Muy flojo este jugador que no está aprovechando la oportunidad de salir titular. Ahora América tiene tres partidos en casa, nueve puntos. Que puede significar mucho para el cuadro Escarlata. Casi que la consolidación en la zona de clasificación. Si quieres que tu logo aparezca en los 120 segundos del gato, escríbeme. Te vamos diciendo cómo lo puedes lograr. América pierde. Medellín fue más. Hoy muy poco para resaltar del cuadro Escarlata. Pero tampoco como para caerle encima. Porque perdió. Era el juego que quizás, ojalá, sea el malo que necesitaba el profesor Alessandro Guimaraes. Un abrazo para todos. Feliz noche. Un abrazo para la gente de Zona Libre de Humo. Que la sigue rompiendo.